Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quien siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. Bueno, pues, quiero decirle que interviene el Canciller de la República en la Asamblea General de Naciones Unidas. En un instante le presento un fragmento de lo que dijo hace un momento, tuvimos un enlace directo, lo escuchamos en vivo y en directo. Habló de varios temas, el acceso a vacunas, habló sobre la regulación del derecho de veto, sobre la reforma al Consejo de Seguridad de la ONU, sobre el embargo a Cuba, sobre el tema migratorio, en fin, varios asuntos que en un momento más, por supuesto, trataremos. Le comento que también el Canciller de la República hoy recibió una serie de documentos, entre otras cartas de Hernán Cortés, manuscritos y otras personas que, bueno, escribieron en el siglo XVI. También fueron recuperados algunas antigüedades en una casa de subastas gracias a autoridades estadounidenses y gestiones del Consulado de Nueva York. En un momento más me enlazo con nuestro cónsul Jorge Islas. Mañana se reanuda el diálogo entre venezolanos, es la tercera ronda y estaremos pendientes. Arrestan en Cerdeña a Carles Puigdemont, quien fuera presidente de la Generalitat. La Fiscalía del Perú urge cremar los restos de Abimael Guzmán, se acuerda usted del hombre que dirigió Sendero Luminoso. En más información, aprueban matrimonio igualitario en Sonora. Lluvias fuertes se prevén para el sureste, esté usted pendiente de nuestros reportes. La CENTE sigue con, pues, tomas y bloqueos, insiste en el pago de adeudos en Michoacán. Vandalizaron a las estatuas del Che y de Fidel aquí en la Ciudad de México. Dice Suárez del Real que hay que erradicar las expresiones de odio, pues ojalá se apliquen para todas las estatuas. Yo digo que lo que se condena para Fidel, se debe condenar también para Colón. Así es que dicen que la estatua de Colón la movieron porque la vandalizaban. Bueno, pues, no hay que vandalizar ninguna estatua, digo yo, ni la de Fidel ni la de Colón. Se emite una estampilla conmemorativa de la UNAM, una bella, bella pieza. Despliegue policiaco en un campamento de migrantes en Coahuila. Dice el titular de inmigración que hasta en el cielo hay formalidades migratorias. Senadores de oposición piden cesar la persecución a investigadores. Dice la titular de Conacyt que ya no sabe nada de nada. A la jefa de gobierno le parece un exceso acusar a los científicos de delincuencia organizada. El Consejo Ciudadano, aquí en la capital, inaugura su sede en Azcapotzalco. Es efectivamente la cuarta, pero bueno, es la primera que forma parte de su patrimonio. Fallece Julio Labastida, quien fuera, entre otras cosas, coordinador de humanidades de nuestra máxima casa de estudios. También falleció un personaje enigmático ligado al 68. Le estoy hablando de Sócrates Campus Lemos. En Guanajuato anuncian efectivamente la detención de dos personas ligadas al paquete bomba. Estaban vinculadas con las personas que murieron. Le comento en más información que se alista un espectáculo nocturno para celebrar los 200 años de la consumación de la independencia. Los precios siguen al alza. Écheles un galgo. En la primera quincena de septiembre subieron los precios 0,42% y el índice nacional de precios al consumidor lo tenemos en 5,87. Bueno, pues, de todo esto estaremos, por supuesto, planteando en los próximos casos con enorme preocupación. Le comento que, pues, detuvieron a una diputada suplente de Morena, Sandra Nelly Cadena. ¿Adivina de qué la acusan? De venta de armas. Le encontraron todo un arsenal. Y también, en este caso, le comento que el sector privado dice que podríamos tener desabasto de gasolinas por la restricción de permisos a la importación de energéticos. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos, seguimos con la información. Le comentaba que el canciller de la República hoy hizo uso de la palabra ahí en la máxima tribuna, en el Parlamento de la Humanidad. Hace un momento transmitíamos en vivo y en directo su discurso. Y le informaba también que el canciller de la República, acompañado de nuestro cónsul general en Nueva York, el embajador Jorge Islas, recibió una serie de antigüedades mexicanas que, bueno, pues, vamos a pedirle al propio cónsul general que nos cuente de qué se trata. Embajador, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leonardo, mucho gusto saludarte. Buenas noches. Pues, muy contentos porque después de haber iniciado diversas gestiones y diligencias ante las autoridades del fiscal, y de manera muy particular el fiscal que lleva todos los temas de robo y sustracción de piezas histórico-culturales, el señor Bogdanos, logramos que este trabajo se pudiese concluir afirmativo y positivamente para los archivos nacionales y parte de nuestra historia, toda vez que recuperamos 16 manuscritos de la época colonial, que algunas cartas son de 1521, o sea, en el momento mismo de la conquista, en donde Hernán Cortés daba diversas instrucciones a sus diversos ayudantes, como órdenes judiciales, peticiones que se hacían, y bueno, pues todos estos se comprobaron que fueron archivos que fueron ilegalmente sustraídos del Archivo General de la Nación, se estaban ofreciendo y vendiendo en diversas casas de subastas aquí en Nueva York, y por la pronta actuación... ¿Y no te pertenece a diversas casas o a una sola, Jorge? Son diversas casas de subastas, y esto pues nos permitió finalmente lograr el impedimento, primero que se vendieran, y obviamente la obtención y el regreso de estos manuscritos para que se vuelvan a incorporar al Archivo General de la Nación. Ya, oye, ahí están los manuscritos, veíamos esta carta de Cortés, y veía también algunas figuras prehispánicas, Consol. Interesante, porque esto fue también producto de una gestión, nos enteramos que había un coleccionista que tenía estas piezas, y le hicimos la solicitud de que de buena voluntad nos las entregara, toda vez que eso es patrimonio de los mexicanos, y de manera libre y voluntaria aceptó, y nos regresó estas importantes piezas, importantes en cuanto a que fueron parte de nuestro patrimonio, y las estaremos regresando por todos los protocolos que están establecidos en próximas fechas para que los reciba el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Y eso cómo opera, Consul? O sea, tú como representante del Estado mexicano, lo remites directamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo funciona ese procedimiento? Todos esos procesos llevan todo un procedimiento interno. Obviamente nosotros hacemos la gestión como representación de México en el exterior ante las autoridades con las que tenemos interlocución, y una vez que han sido recuperadas, pues lo comunicamos simplemente a las autoridades federales, y esto nos permite ya ingresarlo por los protocolos de resguardo, y a través de la Cancillería en México, se entregan ya directamente a las distintas instancias de las que se ha aprobado que son titulares y que tienen la titularidad del bien de que se trata. Aquí concretamente las piezas arqueológicas para el Instituto Nacional de Antropología y los manuscritos recuperados para el Archivo General de la Nación. Oye, digamos, más allá de la función que cumples como representante, como cónsul general en Nueva York, supongo que para el doctor Jorge Islas, bibliófilo y autor, entre otras cosas, de un diálogo recientemente entre Montezuma y Maquiavelo, habrá sido muy emocionante, ¿no?, ver la carta de Hernán Cortés. Jorge. Muy, muy emocionante, la verdad que sí, y sobre todo que le recuperamos a nuestro acervo cultural parte de nuestra historia, parte de lo que, con lo que México arrancó e inició como una nueva sociedad fusionada por dos culturas, y pues sí, no dejo de reconocerlo, que cuando ya tuve en mis manos y en mi posesión los escritos y manuscritos, tanto Hernán Cortés como otros, Pedro de Alvarado, por ejemplo, los hijos de Cortés y otras personas de la época, pues sí, sí fue muy emocionante y saber que esto se recupera y que regresa a los archivos de la Nación, pues para mí fue muy gratificante. Quiero decirte, Leonardo, que ha sido una gestión que fue posible gracias a todo el apoyo que recibí de la Cancillería, de la Oficina del Canciller, de la Coordinación Jurídica, también de la Oficina del Canciller, de la consultoría jurídica, y bueno, pues de distintas instancias locales, sobre todo de la Fiscalía, del Fiscal Especial para Delitos Culturales de la Ciudad de Nueva York, entonces esto pues nos da... es muy gratificante, personalmente te quiero decir que me siento muy gratificado de poder devolverle esto al país vía la gestión que iniciamos acá en Nueva York para poder recuperarlo, porque fue el tiempo récord, esto no tiene más de seis meses que lo iniciamos, y hoy no nos entregaron, y precisamente ahora que el lunes es 27 de septiembre y que se conmemoran los 200 años de la consumación o la independencia, bueno, pues qué mejor regalo que llevar... Gran noticia. Pues un magnífico regalo, eso te iba a decir, de Bicentenario, y supongo que aproximadamente veremos un artículo de nuestro cónsul general sobre estos documentos. Oye, te retengo un minuto más, Nueva York se vuelve loco con los EPO cuando viene la Asamblea General por la reunión de todos los jefes de Estado, primeros ministros, y también cancilleres de la... las distintas personalidades que acuden a la Gran Manzana, Jorge. Se vuelve... Se desquicia la ciudad, efectivamente, sobre todo toda la zona que es el centro en donde está el edificio de la Asamblea General, pues se empiezan a poner por distintas instancias de seguridad y distintas retenes, de tal manera que hay como tres anillos de seguridad antes de poder llegar finalmente al edificio de la Asamblea General de la ONU. Y pues esto desquicia el tráfico y vuelve muy caótica la ciudad y más que... Pues este... A todas horas hay reuniones de distintos lados. A mí me ha tocado ver, literalmente, sobre todo en el 2019 antes del COVID, cómo había primeros ministros, presidentes o cancilleres, a veces por lo caótico de las avenidas que bajaban caminando para ir de una reunión a otra reunión. Entonces, eso es muy impactante y eso es lo que vive Nueva York, sobre todo la segunda y tercera semana del mes de septiembre, que es cuando se inicia el periodo de sesiones de la Asamblea General. Muy bien. Oye, pues un gran día para el país. Gracias por el regalo que nos da nuestro consul general en estos días previos al bicentenario de la consumación de la independencia. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias, Leonardo. Muchos saludos. Buenas noches. Saludos. Nuestro consul general en Nueva York. Ahí lo tiene, pues con esta noticia importante. Me lazo ahora con Araceli Olvera. Ella es la directora de ventas de México del grupo Manpower. Araceli, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Bien. Oye, preguntarte, leí el otro día en prensa una encuesta que habían levantado ustedes en el sentido de que había una diferencia entre hombres y mujeres en la voluntad de regresar o no regresar a trabajar después de, pues, todos estos meses, años de trabajo a distancia. Araceli. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros tenemos un estudio que habla de qué es lo que los hombres y mujeres desean en el trabajo. Y bueno, podemos, te puedo comentar que la mitad de los hombres, o sea, casi un 68% de los encuestados nos dicen que se sienten positivos acerca de regresar a su lugar de trabajo, a diferencia de las mujeres que únicamente un tercio, hablamos de un 32% de los entrevistados, se siente de la misma manera. Algo que ha pasado que muchos podemos pensar que las mujeres deseamos trabajar desde casa porque es algo mucho más sencillo, pues no, ha sido algo que ha sido mucho más complicado. Incluso antes de la pandemia las mujeres asumían la mayor parte de la responsabilidad en el cuidado de los niños y de los adultos mayores. Y bueno, este desequilibrio se ha vuelto aún más desigual ahora durante esta pandemia que estamos viviendo por tema de COVID. Hay madres que dedican más de 15 horas a la semana más de los horarios que se tiene dentro del trabajo, por lo cual pues hace que sea mucho más complicado para el género femenino el retorno a las oficinas y también que muchos de los empleos femeninos han sido los que más fuertemente han caído estos puestos durante esta etapa pandémica que estamos viviendo. A muchas mujeres pues les ha costado el retorno digamos al trabajo entre otras cosas porque pues en la casa a pesar de que tienen mucho más carga como que se organizaban para atender todos los frentes que tienen que sabemos son mucho más de los hombres. Oye, te quería preguntar también ustedes hacen una serie de recomendaciones a las empresas a los empleadores para avanzar de manera positiva no discursiva y genérica sino positiva en la igualdad de género. Sí, por supuesto. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que los empleos femeninos fueron 1.8 veces más vulnerables ante esta crisis que el empleo para los hombres. En América Latina tenemos una tasa de participación de las mujeres de un 46% el año pasado. entonces te puedo decir que en general el género femenino representa el 39% del empleo mundial. Dentro de los sectores que tenemos más afectados por tema de pandemia que te comentaba que son empleos mayormente ocupados por mujeres que han tenido una caída importante han sido el servicio de hospedaje y comida el servicio y el tema de hospitalidad el servicio de administración y comercio y los roles secretariales estos tuvieron un decrecimiento muy importante durante esta pandemia y si tomamos en cuenta que hay otros sectores que tuvieron mucho crecimiento que son más del género masculino como el tema de todo lo que tiene que ver con Haití temas de ciberseguridad y esas posiciones ocupadas para los varones entonces para poder tener una equidad tenemos que empezar a pensar en estos regresos pero en horarios flexibles en temas híbridos en donde se pueda asistir a las oficinas pero ya no de lunes a viernes de 9 a 6 sino tener un equilibrio y a lo mejor asistir dos o tres veces a la semana para poder en este caso tener una equidad en el tema femenino y que las mujeres puedan seguir con los roles desde casa ¿no? sabemos que un porcentaje muy alto de los alumnos pues todavía están estudiando desde las casas y bueno el rol que tiene la mujer no nada más es en el su posición en el empleo sino como madre como maestra como ama de casa y como hija ¿no? porque ahora la carga de cuidar a los mayores también bueno ahora hay más ¿no? les toca también a las mujeres y si se enferma el niño pues la mujer tiene que dejar el trabajo porque el hombre no lo hace bueno seguimos teniendo ese sesgo Araceli te agradezco muchísimo que has estado esta noche con nosotros muchísimas gracias a ti por la invitación buenas noches y seguimos con la información fíjese que el grupo parlamentario del PAN denunció una colusión presunta colisión entre el juez Iván Zeferín Hernández y la Fiscalía General de la República durante la audiencia de Baltasar Reséndiz dice que le sugirió acciones legales al imputado en el marco del caso que se lleva contra el gobernador de Tamaulipas la calbancada del PAN dice que es muy grave que el juez esté afectando el debido proceso y el principio de imparcialidad en la impartición de la justicia y bueno pues presentaron un video en un momento más les voy a presentar un fragmento de la audiencia de Baltasar Reséndiz Cantú evidenciaron que durante la audiencia el juez del distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México sugiere al imputado que se apegue al criterio de oportunidad cuando dicho recurso es una atribución que la Fiscalía General de la República puede considerar para el ejercicio de la acción penal lo anterior dice la bancada del PAN presume una colusión entre el juez y la Fiscalía bueno pues esto es lo que da a conocer el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República vamos a cambiar de argumento informativo saludamos a Enrique de la Madrid colaborador de este espacio para fortuna nuestra director del centro para el futuro de las ciudades del TEC de Monterrey mi querido Enrique buenas noches Leonardo ¿cómo estás? muy buenas noches te saludo a ti al auditorio ¿qué tema abordamos esta semana Enrique? fíjate que en visitas a lo largo del país va uno viendo con cierto detalle cómo es importante la infraestructura para seguir generando el desarrollo y un poco lo que voy recogiendo con lo que uno escucha Leonardo es que pues faltan obras de infraestructura en el país y la queja un poco es que se empieza a concentrar el presupuesto en pocas obras ¿verdad? en pocas obras digamos muy llamativas pero quizá no necesariamente bien distribuidas y que además se importa en qué se gaste el dinero te pongo un ejemplo el puerto lo que es la carretera Mazatlán-Durango es una carretera que se tardó en construir como 10 años valió 28 mil millones de pesos 28 mil pero para ponerlo en perspectiva tan solo en dos años Pemex ha perdido 800 mil millones de pesos o sea alcanzaría para 29 de estas autopistas una autopista que por cierto es de 230 kilómetros tiene 65 túneles y 115 puentes y así a lo largo del país la gente te puede ir diciendo qué obras de infraestructura les hacen falta para detonar el desarrollo entonces no se puede de la noche a la mañana decir pues al norte no le toca nada ya no hay infraestructura en el norte pues el dinero es de todos los mexicanos y hay que repartirlo bien y sobre todo por eso es mala idea cuando se invierte en ciertos sectores o en ciertas empresas que ya son perdedoras porque ese dinero al final del día se le está quitando a alguien y generaría desarrollo y así lo ves en otras carreteras que te dicen mira aquí faltan los últimos 44 kilómetros que conectarían por ejemplo a Chihuahua con el estado con los estados fronterizos y generaríamos oportunidades de generar más comercio más infraestructura entonces la infraestructura es vital para el desarrollo y creo que es importante vigilar que se siga desarrollando en el resto del país Leonardo sí, sí absolutamente fíjate que hace unos días Enrique platicamos con el gobernador de Nayarit y bueno pues él tiene un proyecto muy amplio como todo gobernador que entra por supuesto de detonar el crecimiento en su entidad pero siempre se topa con la falta de infraestructura la ausencia de carreteras en buen estado la conectividad a Nayarit está que lloras y otro ejemplo te pongo sobre la mesa para apoyar tu argumento hace unos días se llevó el diálogo económico de alto nivel en los Estados Unidos que es un mecanismo creo que muy útil se decía que hay que impulsar la proveeduría desarrollar más capacidades en toda América del Norte pero usualmente se cita la saturación que tiene ya la infraestructura mexicana en el centro y norte del país que ha sido muy eficiente en crecer pero pues llega un momento en que por ejemplo la México-Querétaro no sé si te ha tocado transitarla ya dices pues ya habría que ir pensando en una ampliación o en una línea férrea para conectar por lo menos Querétaro ya no pensar en otras cosas Enrique si yo creo que si digamos pensando en algún símil probablemente las carreteras y las comunicaciones son como para las venas para un cuerpo para que pueda transitar por ahí el alimento si nuestra infraestructura se va deteriorando no avanza no crece no progresa pues tampoco habrá desarrollo en las entidades parte del tema del sur es que no hay suficiente infraestructura no hay gasoductos por ejemplo que lleguen a Chiapas o que lleguen a Oaxaca no hay muchos de los vías de ferrocarril para conectar con el resto del país entonces más que a veces algunas pocas obras de dudosa rentabilidad tenemos que seguir desarrollando infraestructura en todo el resto del país para detonar desarrollo generar inversiones y empleos decentes y bien pagados que alcance Leonardo es lo que importa y hay que distribuir esto de manera más equitativa porque todos los mexicanos generamos ingresos no son el gobierno el que los genera y menos el gobierno federal el gobierno federal me decían en estas visitas antes contaban con él para hacer obras de infraestructura si no eran suficientes los recursos estatales se contaba con el gobierno federal la impresión es que hoy ya no se cuenta con el gobierno federal en este país ya pues si está todo centralizado en sus prioridades y ahí queda claro mi querido Enrique te agradezco muchísimo el enlace muy buenas noches abrazo Leonardo buenas noches gran abrazo y bueno pues me enlazo ahora con Irene Tello y el director ejecutivo de impunidad cero doctora Tello ¿cómo estás? estimado Leonardo ¿cómo estás? muy buenas noches cuéntanos de qué vamos a hablar esta semana pues mira ayer salió la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública la ENVIPE 2021 que analiza todos los datos de cómo estuvo en la incidencia delictiva y la percepción de victimización en el país en el 2020 me parece muy importante esta encuesta porque para todos los que nos dedicamos al tema de análisis de temas de seguridad o de impunidad o del sistema de justicia esta encuesta es como el primer ahora sí que monitor para intentar analizar qué es lo que está pasando realmente con la incidencia delictiva del país entonces básicamente lo que nos dice la ENVIPE del 2021 es que para el 2020 hubo un total de 27.6 millones de delitos en el país esto todavía sigue siendo muy alto pero la verdad es que tenemos una tendencia desde el 2018 en la ENVIPE que la incidencia delictiva va a la baja de 33 millones de delitos que estábamos en 2018 ahora estamos en 26.6 la verdad es que creo que obviamente tendríamos que considerar lo que pasó por la pandemia del COVID-19 sin embargo si es una baja muy pronunciada ahora que sí la mala noticia tiene que ver con la cifra negra la verdad es que la cifra negra que se refiere a los delitos que se denuncian y de los que sí se inicia una investigación todavía es una cifra muy pequeña entonces en el país solamente 6.7% de todos los delitos que ocurrieron fueron denunciados y se inició una carpeta de investigación con la cifra anterior que te dije la verdad es que es una cifra muy pequeña de que tan solamente 1.800.000 delitos realmente se están investigando en el país cuando al año tenemos 27 millones de delitos que ocurren me parece muy importante traer esto a colación porque obviamente tenemos que volver a hablar de la importancia de impulsar los mecanismos de denuncia digital en el país este es un tema que no soltamos en impunidad cero y que sí nos parece muy importante volver a ponerlo sobre la mesa sobre todo para delitos que no ocurrieron con violencia y que se podrían denunciar en una plataforma digital sí creo que es un tema muy importante para tener en cuenta oye y supongo que le estás echando ya un vistazo al presupuesto entiendo que en los próximos días nos van a dar informe sobre cuánto están gastando las entidades federativas para reducir la impunidad pero a nivel federal también si tenemos más dinero para reducir esa atro cifra que en el 93% de los delitos cometidos en este país la gente prefiere no denunciar Irene mira si estamos haciendo un análisis la verdad es que lo que vamos a presentar el próximo martes que qué bueno que lo traes a colación porque es un primer estudio en el que analizamos todas las cuentas públicas de los estados las que tienen información disponible para ver cuánto gastan en seguridad pública procuración de justicia impartición de justicia pero ya cuando nos pasamos al nivel federal pues la verdad es que vemos algo similar en el sentido de que se destina mucho presupuesto a la parte de seguridad pública la parte del poder judicial en el gasto federal la verdad es que es mucho mayor más considerable que la parte de procuración de justicia y pues volvemos a ver el problema si no se destina suficiente dinero a las instituciones que se dedican a investigar y determinar quiénes son los culpables de los delitos que ocurren cada día pues no vamos a poder reducir la impunidad pero si a nivel federal la verdad es que la mayor proporción de gasto la vemos que se la lleva el poder judicial y si sorprendentemente para el 2022 la parte que le corresponde a la guardia nacional es muy alta que además está subsumiendo o agarrando el dinero que le tocaba antes a la policía federal que es un poquito lo que nosotros consideraríamos como la parte de seguridad pública a nivel federal ayer platicábamos con Jorge Andrés Castañeda sobre este tema ¿no? cómo van efectivamente concentrando la guardia nacional en realidad es defensa la que tiene todo este presupuesto pero si hay que ver las fiscalías y todo el dinero que se da para temas de mediación y reducir la impunidad Irene te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros muchísimas gracias donardo e invitarlos a la presentación de este estudio es novedoso porque no solamente vemos cuánto gastan los resultados sino que son comparaciones con otro tipo de incidencia delictiva y con impunidad y pues nos pueden seguir la presentación en arroba impunidad cero el próximo martes a las 11 de la mañana pendientes estamos bueno pues muchas gracias y se llenan la boca diciendo que este país es diferente y este país tiene una diferencia central tenemos un presidente muy popular eso no hay duda es un presidente muy querido por la gente le cae bien es un presidente hiper presente en los medios de comunicación le recuerdo que es el político que más spots ha tenido en la historia de este país o sea no hay ningún candidato y como presidente ha tenido una presencia mediática enorme por tanto pues es además de una figura muy conocida es una figura muy querida eso la gente le quiere bien eso es innegable pero el resto de los factores de uno el país idéntico o mal ayer que platicamos con el titular de GEA platicamos precisamente de este asunto la encuesta que nos pone pues en que una buena parte de los mexicanos no está satisfecho con la democracia que tenemos y que está mejorando esto pues ayer platicábamos con Guillermo Valdés sobre el particular nos decían pues el 17% solo cree que la política está mejor nuestra confrontación cotidiana los señalamientos ahora por todos lados ve uno el toma para que aprendas no tengan para que aprendan que uno dice bueno hasta cuando el gobierno tiene razón en algo tiene que restregárselo en la cara a los demás o sea esta idea de que no podemos estar en paz con todos nosotros diciendo oiga que gran éxito tiene el gobierno nos va bien en tal o cual cosa no tengan para que aprendan bueno no me extiendo en el asunto usted lo ve es cuestión de todos los días y por tanto pues la política no solo no ha cambiado seguimos teniendo la misma historia de toda la vida y veo ahora el dato que nos da conocer transparencia mexicana en la elección del veinte veintiuno solo cinco punto siete por ciento de la totalidad de los candidatos y candidatas publicaron su declaración patrimonial de intereses de opinión y de cumplimiento del pago de los impuestos la llamada tres de tres en julio se integró un grupo de trabajo dicen para asegurar la información disponible de los efectivamente candidatos y bueno pues el dato que están dando a conocer de transparencia mexicana es cinco punto siete cumplió entonces esto de que estamos cambiando y que esto es un nuevo régimen la diferencia es que tenemos un presidente muy popular todo lo demás sigue igual o en muchos sentidos peor hacemos una breve pausa regresamos en un instante seguimos seguimos con la información en un momento más le presentaré fragmentos de lo que dijo el canciller de la república en la asamblea general de naciones unidas habló sobre migración aquí por cierto garduño dijo que algo así como nos reservamos el derecho de admisión dijo que hasta en el cielo había trámites migratorios seguramente san pedro va a decir a ver su visa no está en orden o va a salir con una burocrática ¿no? como funciona su pasaporte si no está vigente seis meses no puede usted viajar no, no, si él cree que las tonterías de las burocracias migratorias las deben tener en el cielo no sé a lo mejor él ya tuvo una cita o una audiencia con el más allá Isabel Aldave buenas noches hola, ¿qué tal Leonardo? gracias muy buenas noches te saludo en estos momentos justamente desde el margen del río Bravo en este cruce de ciudad a Cuña Coahuila a la comunidad del río Texas en los Estados Unidos observamos a Leonardo en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez pues estas lámparas estos grandes focos que se ven en frente de nosotros ahí ya es los Estados Unidos Leonardo y justamente ahí se encuentra pues este fuerte operativo o este blindaje que se ha dado por parte del gobierno estadounidense a la frontera norte de nuestro país hace unos cuantos minutos Leonardo pues estuvimos observando estas imágenes verdaderamente desgarradoras que nos hablan de la crisis migratoria que se vive en la frontera de México con los Estados Unidos familias completas de haitianos que se encontraban viviendo hacinados aquí en este campamento que han implementado en ciudad Acuña aquí en el estado de Coahuila cruzaron el río en esta misma noche Leonardo aprovecharon justamente la obscuridad y que del lado mexicano se relajó un poco la pues la de este blindaje que se le dio por parte de las autoridades para que pues durante todo el día prácticamente Leonardo no pudieran cruzar y mucho menos ingresar de Estados Unidos al territorio nacional estos migrantes y es que de aquel lado también Leonardo hay que recordarlo se encuentra otro campamento ya del lado norteamericano justamente abajo del puente fronterizo ya los que han cruzado esta noche como te lo comentaba Leonardo niños entre ellos niños de brazos Leonardo pequeños niños haitianos que al sentir el frío del agua pues empezaron a llorar fue verdaderamente dramática esta escena que se vivió aquí Leonardo hace unos cuantos minutos vale la pena resaltar Leonardo que de acuerdo a las instrucciones del gobierno de los Estados Unidos una vez que ingresen al territorio nacional ya no podrán volver a México así que se van a quedar en ese campamento que también se encuentra a nuestras espaldas la poca luz la oscuridad que priva en estos momentos pues nos hace prácticamente imposible que sea observada por la cámara de nuestro compañero Cristian Ramírez pero así es la triste realidad de Leonardo de los haitianos que justamente hoy pues vivieron momentos de angustia de preocupación luego de que cerca de las 6 de la mañana ingresaran a este campamento que está montado adentro de un campo de juego de un parque ecológico de aquí de Ciudad Acuña Coahuila pues elementos de la policía de esta entidad del municipio pero también por supuesto de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración se colocaron a las afueras de este campamento autobuses de turismo en donde todo indicaba por la mañana que ahí iban a ser pues subidos los migrantes haitianos para trasladarlos y posteriormente pues deportarlos aunque se ha dicho Leonardo por parte del Instituto Nacional de Migración que en caso de que sean detenidas estas personas estos migrantes caribeños no van a ser deportados a su país de origen sino que van a ser llevados directamente a Tapachula en el estado de Chiapas donde iniciaron los trámites para obtener el refugio por parte de nuestro país así las cosas Leonardo en estos momentos aquí al margen del río Bravo y justamente arriba pues se encuentra este campamento prácticamente ya de los 300 que estaban el día de ayer pues hoy queda ya la mitad porque muchos han cruzado esta misma noche este este caudaloso río Bravo con destino a los Estados Unidos en donde también en este campamento que te comentaba pues se encuentran parte de sus familias el reporte desde la primera línea de la noticia tú al cielo nunca has entrado no me puedes decir si te piden visa y trámites migratorios no no tengo esa fortuna que si tiene el comisionado nacional de inmigración Francisco Garduño y vaya Leonardo que provocó pues molestia esta declaración fue calificada aquí incluso por algunos compañeros de los medios como una pues declaración dominguera y vaya que se contrasta si me lo permites comentarlo Leonardo con lo que sucede en los Estados Unidos el representante del gobierno Biden para arreglar esta situación migratoria con Haití pues renunció renunció por el trato pues inhumano que se le da a los migrantes haitianos y de este lado del gobierno de nuestro país en este caso en la persona de Francisco Garduño pues podríamos decir Leonardo que toma a broma un problema que es verdaderamente muy serio si lo es y bueno Alejandro Recinas dice que aquí no les echamos el caballo yo creo que habría que enseñarles algunas de estas imágenes ambos Israel te mando un gran abrazo y larga vida a tus órdenes Leonardo muy buenas noches gracias y bueno el canciller de la república hoy abordó varios temas en su discurso en la asamblea general de naciones unidas habló sobre migración escuchemos nos hemos comprometido con los objetivos del pacto mundial para la migración segura ordenada y regular y del pacto mundial sobre refugiados la migración no es un fenómeno pernicioso por el contrario todas nuestras sociedades han visto beneficiadas en determinado momento de su desarrollo histórico por la contribución de los migrantes es responsabilidad de todos respetar y defender los derechos humanos de todas las personas sin importar su calidad migratoria para encontrar con flujos migratorios seguros ordenados y regulares la cooperación internacional es elemento crucial para que las comunidades de origen tránsito y destino desarrollen sus capacidades sin tener que recurrir a la migración es por ello que hemos otorgado protección internacional a cientos de personas de afganistán que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad particularmente a mujeres y niñas también a más de 18 mil migrantes provenientes de Brasil y Chile de origen haitiano así como a más de 70 mil personas provenientes de Centroamérica y de otros países del mundo bueno pues parte de lo que dijo habló también del multilateralismo eficaz de la política exterior feminista de la generación e igualdad un tema que hemos empujado con los franceses y habló también de las vacunas esto dijo desde un inicio México ha planteado la necesidad de garantizar el acceso equitativo y universal a medicamentos vacunas y otros insumos médicos lo hacemos nuevamente con un sentido de urgencia pues mientras el 33% de la población mundial en países de renta alta ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna solamente el 1.4% de los habitantes de países de bajos ingresos han tenido acceso a una vacuna debemos impulsar que las vacunas sean consideradas como bienes públicos globales ello significa en primer lugar reconocer la competencia de la Organización Mundial de la Salud como la autoridad que certifica las vacunas la discriminación o diferenciación existente en el reconocimiento de las vacunas pone en riesgo la recuperación económica y la eficacia de mecanismos como la plataforma COVAX por ello México presentó ante el G20 una propuesta para que toda la comunidad internacional reconozca sin condicionamientos de ningún tipo las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud pues eso dijo el Canciller de la República y vamos ahora a la pausa musical Habías escuchado todos ¿no? porque pues son muy similares en su forma que es un músico del barroco y todo se copiaba mucho el preterroso pero se vale ¿no? si es tu propia obra no, 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 no bueno pues la verdad es que buenísimo y más de esos más de 200 de esos concertos son para violín y orquesta entonces porque era él un gran violinista por cierto entonces esto es algo pues yo creo que muy destacado y me parece que una muy padre manera de comenzar esta breve pero pues sustanciosa sección de una pausa musical si te parece ¿cómo no? además si te parece oye nada más recordar yo vi hace muchos años una que me resultó divertidísima con Isolisti y Benetti las estaciones de Vivaldi naturalmente divertidísima pero bueno sigue por favor con los solistas de Benetti bueno si te parece vamos a pasar ahora también a otras estaciones otras estaciones ya son del periodo clásico ya estamos hablando de Franz Josef Haydn en este que es el oratorio que se llama precisamente las estaciones y concretamente esta parte que es relativa al otoño escucha que se llama que se llama o lobo 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 ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Qué? ¿Esos metales? Bueno, ¿a qué te suena? ¿Qué te sugiere, digamos? Porque también estamos hablando aquí de música programática En este caso, pues es una música descriptiva Y absolutamente sugestiva No obstante que esto fue Pues de un Basado en un poema Que le encargaron de James Thompson Él le mete de su cosecha Mucho más allá de lo que decía el poema Pero estas trombas ¿A qué te suena? ¿Qué te deja ver? ¿Qué te imaginas? Oye, como un paseo en el bosque Y el tema ahí de los que van de cacería Exactamente Exactamente Público conocedor Exactamente Esto se llama Escuchado un potente sonido Y no es otra cosa más que la llamada A una En la temporada de caza A que inicie esa jornada de caza De ese día Por las campiñas Entonces es muy bonito Porque es una descripción Pues muy bella Del otoño De ese otoño Que él se imaginaba A partir Insisto De este poema De Thompson Es conocido este oratorio Junto con otro gran oratorio Que es la creación Son estos dos Brutales oratorios Y bueno Quizás hay un tercero Que son las siete últimas palabras De Cristo en la cruz Pero que las grandes dimensiones Que tienen Tanto la creación Como las estaciones Yo creo que son inigualables Y bueno Pues ya sabemos que Si bien austriaco Hayden Pues fue adoptado en Londres Hasta le dieron el doctorado Honoris Caus en Oxford Y estuvo en la casa De los Ester Hatz Sí por mucho tiempo Hasta que lo dejaron en libertad De hacer lo que le pegara la gana Y es cuando escribe Estas obras de madurez Y si les parece Porque ya nos va a ganar El tiempo seguramente Sí quiero Les traigo un bombón Un regalo Así Que no se lo esperan Para hablar del otoño Otoñal Escucha Otoñal ¿Qué te parece? Un otoño austral Este es Este es de las La obra esta De las estaciones Porteñas Es el otoño porteño Sabemos Piazzolla nació En 1921 Muere en 1992 Esto es de Buenos Aires Y precisamente Porteño Es el gentilicio De Buenos Aires Sí Y bueno Esta fue una obra Escrita También son cuatro Composiciones Que fueron Pues no escritas Como un conjunto Inicialmente hablando Y sin embargo Después Él las une Para darle todo el sentido De las cuatro estaciones Porteñas Originalmente Esto fue escrito Para un quinteto De violín Piano Guitarra eléctrica Con trabajo Y bandoneón Y bandoneón Es el acordeón Vamos Pero pues también Hay varias versiones Para guitarra Para piano Y en esta que tienes Pues una orquesta Más amplia Con un violín Como solista Muy destacado Y bueno Pues a mí me parece Astor Piazzolla No necesariamente Toda la gente lo conoce Aclaro Esto es tango O sea bueno Bueno Que se dieron cuenta Inmediatamente Porque a veces Nos salimos un poquito De esta estructura Tan estricta Que nos hemos impuesto Desde que sea Música clásica Y ópera Pero de pronto También una licencia De esta naturaleza Nos viene muy refrescante Sobre todo Después de hoy Tantas estupideces Que han estado diciendo A lo largo del día En la parte Oye Aplaudimos Sonoramente A Piazzolla Y por supuesto Como todos los jueves Tu pausa musical Mi querido Javier Mil abrazos Muchísimas Oye Que buen Que buen Esto El La entrevista Que le hacen Hoy a María Pía En Reforma Así que me gustó Me gustó mucho Felicita Muchas gracias Te mando abrazos Javier Cuídate Nos vamos Esta fue una producción De Grupo Fórmula De Grupo Fórmula